Nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos y esa mística está en las Fuerzas Armadas, se está avanzando mucho en ese propósito, por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión, ¿por qué? No, quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende, los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan. Pues tengo mi conciencia tranquila, porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento y dije no.